Bueno, un honor para mí dar esta charla acá y con tantos amigos, con Maridé. Y empezar con, bueno, el título de la presentación, Condición del Proyecto de la Ciudad. ¿No? Ese es un, casi un mantra en el estudio, que la ciudad es lo primero y sobre la ciudad que trabajamos es donde, en realidad, la ciudad sobre la que trabajamos es nuestra referencia permanente. Puse la frase de Carlos, interpretar la realidad cultural como contexto de algún lado, de alguna entrevista que he rescatado. ¿No? Porque claramente es así, ¿no? Florencia dijo, arquitectura es hacer ciudad, algo que se dice desde que uno entra al estudio y realmente se piensa cada proyecto desde ese punto de vista. Entendiendo que la condición del proyecto es la ciudad, el escenario de datos donde construimos la información, construimos el saber hacer. Tiene que ver con entenderla, estudiarla, vivirla y de algún modo eso construye una cultura del hacer, de los modos de hacer. Y, bueno, un poco viendo, bueno, la extraordinaria exposición de los amigos, yo me aventuré a pensar que tenía que hablar más de cómo hacemos el proyecto en el estudio, cómo se piensa un proyecto, cómo se piensa un proyecto con todos estos datos que fueron vertiendo desde Eduardo a Florencia, Pablo, los chicos y Arrece también con su mirada del urbanismo. Nosotros no hacemos un proyecto autista, sino parados en esa realidad cultural que bien subrayaba Carlos Mariani. Bueno, si queremos, podemos empezar. Pongo rapidito ahora esta pintura, yo ya la he usado en alguna otra charla, porque tiene que ver con que era Mar del Plata y Mar del Plata fue un sueño. Y este sueño fue hecho pintar por el hijo de Peralta Ramos para tener registro de a dónde habían llegado, ¿no? Ustedes ven la calidad del paisaje, y en esa calidad del paisaje empezamos a pensar una ciudad, o empezó a pensar, porque digo empezamos porque es un hecho colectivo, una ciudad. Haciendo esta capilla, en honor a su mujer, fallecía hace un tiempo, se construye con ese rumbo, ese mapa, ese orden de lugares que veíamos recién. Bien, cercano a ese proyecto de donde nace la ciudad, se levantó a principios del siglo, en 1903, este hotel llamado Royal. Yo llamé el siglo de los hoteles porque esta manzana tuvo el signo de los hoteles marcado durante todo ese siglo. A través del primer hotel del Royal, esta estructura, un pasivo urbano importante, que es como la tomamos, que tenía también destino de hotel. Y que por hechos extraordinarios, como puede ser la dictadura militar, se encuentra 40 años abandonado. Nosotros, este tipo de estructuras tan grandes, de una manzana, las abordamos de este tipo de estrategias proyectuales, llamamos arquipartes, es decir, desarrollar, desagregar fragmentos que se enriquecen al reunirse y nos permiten operar desde el taller de proyecto y desde la confluencia con el desarrollador o las etapas de la obra, con ciertas lógicas que permiten, obviamente, el óptimo desarrollo, no solamente de la parte, sino la del todo. Condiciones del proyecto es, de este pasivo que decíamos en Anesta, encontrar este tipo de estructura que tuvo que ser estudiada, diagnosticada, hecho que valió la oportunidad de hacer el edificio, si no este edificio tenía otro destino. Y inversores que apuestan por el estudio nos promueven el desafío. Nosotros acompañamos con esto, con la imaginería del proyecto, que era un hotel convirtiendo una placa con dos núcleos, agregamos un núcleo en esta imagen que veíamos recién, un lobby de hotel, para de alguna manera preservar esa idea de que el hotel sigue presente. Este tipo de proyecto, al reconvertir esa área y de alguna manera volver hacia un punto virtuoso de la ciudad, genera esos bajos de los edificios donde tenemos la energía proyectual que anida en las calles y que uno tiene que resolverlo con el proyecto. Tenemos esta experiencia de proyectar vivienda en todas las escalas, una casa que hemos hecho en el barrio San Benito. Nos gusta mostrar esto que con Maridé siempre he nombrado como conversaciones dibujadas, donde la profusión de los dibujos, de las imágenes, de las maquetas, tiene que ver con construir un modo de hacer y una búsqueda constante de hacer lo mejor o de producir la mejor obra posible, siempre en consonancia con el comitente que nos acerca y confía en nosotros y nos permite trabajar el detalle arquitectónico, como dice ahí, aparte del hacer, trabajando esa cultura material que tiene que ver con cierta tradición también del estudio, en estudiar el material con el que se construye la técnica proyectual, de repasar cada proyecto y de volver a reproyectarlo y volver a conversarlo y volver a dibujarlo constantemente. Como decía el graf anterior, el dibujo es un deseo de inteligencia al cual nosotros los dibujantes, todos los arquitectos en algún modo lo son, pero los que dibujamos todo el tiempo también creemos. Las escalas intermedias en vivienda también son parte del expertise del estudio. Este edificio ha tenido un premio nacional y bueno, como ustedes ven ahí, la pieza y el contexto por estos escalonados, estos retranqueos que tenía este edificio, la amabilidad de la planta baja, permeabilidad, las decisiones que se toman en la esquina para poder acceder y hacer más amable el acceso al edificio y la relación que tiene el que pasa por delante del edificio o el que lo vive diariamente. La relación esta de público-privado que estábamos haciendo recién, generaron una pieza de proyecto que lo permita. En este caso estamos hablando de una torre, flexibilidad, puse ahí condiciones de la torre de hoy y la planta tipo, un bello recuerdo porque nosotros estamos haciendo un edificio que amontonamos las 19 plantas que ninguna es igual. Es un perímetro y podemos decir que la planta tipo en realidad es el núcleo tipo. Proyectar la dirección, ponemos esta foto porque estamos en el trayecto de culminar este edificio en unos meses y la dirección también se proyecta. El estudio no deja de proyectar aún cuando ha finalizado técnicamente esa etapa y lo hace de modos diversos, siempre apoyados en el dibujo, en propuestas. Hay propuestas diferentes, algunas propuestas que nosotros presentamos. En este caso este trabajo es un sketch conceptual de Carlos Sot y nosotros desarrollamos un proyecto de dirección. Hay dibujos diferentes porque hemos propuesto algunas cosas a este arquitecto uruguayo y para tratar de conciliar ciertos aspectos que nos parecían claves para el proyecto. El desarrollo formal de la idea tiene que ver con cómo tomamos nosotros un programa y aportamos ciertas soluciones a, como veían ahí, una planta baja de locales que enchapa cocheras y un hotel que toma la altura del edificio de Testa. Bueno, el dibujo es una búsqueda, una búsqueda constante de ver cuál es la forma ideal. El mural de Copini, bueno, al vuelo del pájaro llamado Drón, cómo esa ciudad, esa Arcadia donde llega Peralta Ramos, se ve transformada en esto, esas unidades discretas que parecen desde lejos cada una de las piezas que nos llevan a la vida cuando estamos proyectándolo de cerca y que es un proyecto individual, pero que sin duda constituyen entre todas ese acervo y ese hacer la ciudad que es ni más ni menos un hecho colectivo. Las relaciones contextuales de la ciudad, la ciudad multicéntrica, todo lo que viene a producir este proyecto mostrado recién por Florencia, la multiplicación de las oportunidades o la exacerbación de la potencialidad del área. Mar del Plata en el tablero, decía el título, porque creemos que es un momento donde Mar del Plata está situado de un modo diferente y está siendo mirada porque hay inversores de afuera e inversores de otros lugares del país que apuestan por Mar del Plata. Volvemos acá a la, esa solución de arquipartes en un proyecto complejo, un proyecto que tiene un basamento de locales con una plaza del aire, la he llamado, porque es una plaza que flota a unos 10, 12 metros de altura, haciendo frente a lo que es el golf y esta serie de torres que está sobre la calle posterior a Juan B. Justo, el estudio que hacemos nosotros de cada uno de los proyectos tiene que ver también con, acá estamos hablando de un master plan, ninguna de las torres estas seguramente se parezca a lo que estamos viendo, que son parte de los dibujos que empiezan a activar en el imaginario del estudio. La experiencia del proyecto es una larga historia de distintos actores, un proyecto no empieza con el dibujo del arquitecto, empieza con el sueño de un desarrollador y empezó con el sueño de, en este caso, de Peralta Ramos, cuando nos dice a nosotros y nos lega ese plano de Mar del Plata como ese proyecto urbano. Bueno, proyecto y programa, mix de uso, es un poco todo lo que se mira en este tipo de proyectos que marcan y generan un skyline o un nuevo perfil urbano, una nueva oportunidad, una multicentralidad. Esta relación de público-privado es, el proyecto propone ampliar la vereda a 10 metros, generar una especie de bahía bien orientada, donde confluyen todos y se activa ese cero, esa energía de los bajos, de los edificios que decíamos antes, con estos dos niveles de locales. Alcanza a ser la que eres, es un píndaro que decía, alcanza a ser el que eres y creo que eso es lo que tiene que ser Argentina, quise decir, pero en realidad que decía Mar del Plata, pero creo que Argentina también. Tenemos que alcanzar a ser la que queremos ser, la que quiso que sea Peralta Ramos y la que creo que todos, pensando que hacer una ciudad es un hacer colectivo, de algún modo como una responsabilidad que nos cabe a cada uno de los que intervenimos en la ciudad. Y por último, esta placa, yo me salté, había solamente, creo que había 30 placas, yo hice una placa más, porque creo que había que decir una síntesis o decir algo que mejor que Levi-Strauss no lo iba a decir nadie y que tenía que ver con esta frase. Tenemos el derecho de comparar, como tan a menudo se ha hecho, una ciudad con una sinfonía o con un poema. Son objetos de la misma naturaleza. Quizás más preciosa aún, la ciudad se sitúa en la confluencia de la naturaleza y del artificio, con creación de animales que encierran su historia biológica en sus límites y que al mismo tiempo la modelan con todas sus intenciones de seres pensantes. La ciudad, por su génesis y por su forma, depende simultáneamente de la procreación biológica, de la evolución orgánica y de la creación estética. Es a la vez objeto de naturaleza y sujeto de cultura. Es individuo y grupo. Es vivida e imaginada. La cosa humana por excelencia.